En este vídeo vamos a explicar cómo obtener las herramientas Docapi Una vez vamos a la página de descarga de las herramientas que siempre lo que podéis hacer, si no la sabéis, es buscar en Google Docapi Tools Entonces te irás a la página principal Docapi que es esta, que te explica detalladamente cada una de las aplicaciones están los manuales, etc. Pero también tenemos aquí lo que es la página de descarga de la última versión estable Si vamos aquí, pues vamos a la página de descarga de las herramientas Docapi y de toda una serie de herramientas relacionadas con Docapi Entonces vamos a Docapi Applications Entonces aquí, ahora yo mismo estoy en un Linux 64 Entonces tengo que ir a buscar la aplicación que me dice aquí Linux de 64 bits Pero en caso de que estéis en otro sistema operativo por ejemplo, un Linux de 32 o bien el Windows Fijaos que tenéis una versión de 32 y una de 64 bits Tenéis que saber si tenéis un Windows de 32 o de 64 bits Si no lo sabéis, en la página del Micromoco se explicó como Bueno, hay un enlace como saberlo ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en mi caso ya hemos dicho que es Okapi Tools Entonces simplemente no son programas que se instalen sino que se bajan Lo voy a hacer aquí mismo Okapi Para que se vea Yo de hecho ya tengo bajada La distribución se hace en un archivo Voy a abrirlo aquí En un archivo zip Que simplemente si lo descomprimimos Obtenemos una carpeta con todas las aplicaciones ya puestas aquí Y que están listas para funcionar ¿De acuerdo? Entonces, luego Luego Explicaremos cada una de las aplicaciones Pero fijaros que no es un proceso de instalación Sino de descarga Descomprimir Un archivo ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si damos aquí Se nos va a liquidar el Rainbow Pues Ahora lo voy a hacer desde Terminal CD Y aquí lo tengo ¿De acuerdo? Según como tengáis la configuración Haciendo doble clic En Linux también funcionará Yo no tenía la configuración adecuada En Windows también Esto sería lo que es Rainbow ¿De acuerdo? Que aprenderemos a utilizar En un caso muy concreto En este MicroMOOC Pero tenemos también notas y herramientas Vamos a ver Por ejemplo Tenemos Checkmate Que no lo explicaremos Pero nos sirve para Hacer una serie de verificaciones Sobre archivos bilingües Como pueden ser Memorias de traducción En TMX Exlib O otro tipo de archivos Que puede hacer una serie De comprobaciones de calidad También tenemos por ejemplo Rattel Perdón, Rattel SH En Windows Y en Mac Doble clic en el archivo Y ya está Esta de aquí es muy interesante Tampoco la estudiaremos Pero es para definir Y probar Reglas de segmentación ¿De acuerdo? También tenemos Checkmate Rainbow Rattel Y la estrella Digamos Pero que se utiliza En línea de comandos En terminal Es Tical Que sí que veremos ¿De acuerdo? Repetiremos Todo el proceso Que aprenderemos A utilizar De creación De proyecto De traducción Con Rainbow Lo repasaremos Con Tical Entonces Tical Funciona solo En terminal En Linux Y Mac Serán un archivo Tical.sh En Windows Serán Tical.bat Pero se ejecutará De manera similar Pues hasta aquí El vídeo De cómo obtener Las herramientas Ahora Si seguís Estos pasos Ya tendréis En vuestro ordenador Todo un conjunto De herramientas Realmente muy avanzadas Y muy útiles En este micro MOOC Lo que utilizaremos Será Tanto Rainbow Como Tical Para un caso Muy concreto Que es la de creación De un proyecto De traducción Que crearemos En un formato Estándar Tipo X-Lift Que podremos Abrir en cualquier En cualquier herramienta De traducción asistiva Pero que además Aplicaremos Una memoria De traducción Que previamente Indexaremos Para poder hacer Buscas rápidas Y esto será El contenido Del micro MOOC Con la idea De aprender A hacer estas tareas Sí Pero también Aprender algunas De las características Interesantes De estas herramientas Para que os atreváis A continuar Explorándolas Pues venga Esperemos Que os interese Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!